El objetivo es destruir todos los criaderos de mosquitos transmisores del dengue para erradicar, sabemos que el dengue no está afectando a toda la población, el distrito 3 queremos erradicar este virus. Se está haciendo un trabajo con el municipio, con la dirigencia, con los centros de salud, las ALS, entonces creo que esperamos que sea un éxito esta minga. El día de hoy nos tocó el distrito 3 y estamos con todos los que tenemos voluntad realmente de trabajar por lo que es nuestro municipio de Guarnes, estamos aquí predispuestos a ir y recoger toda la basura que se está en las calles y nos está ocasionando los criaderos de mosquitos. Lo que se quiere es primero tomar en cuenta al municipio de Guarnes, a todos los distritos, hoy estamos, ayer estuvimos en distrito 1, distrito 2, ahora estamos acá en distrito 3, satélite norte, la verdad créame que seguramente tal vez hay molestar de algunos técnicos, funcionarios, y bueno, técnicos, funcionarios que no han venido también se va a llamar la atención y el descuento como corresponde. Aquí es la lucha de todos, no es de Carlos Montaño, también de los vecinos, vecinas, dirigentes, así que el dengue es una enfermedad que sí está azotando, así que al vecino, vecinas, a todos del distrito 3, satélite norte, pedirles de antemano disculpas, de antemano disculpas y por favor saquen sus cosas, saquen sus gomas, saquen sus neumáticos, nosotros vamos a recuer todo lo que es la basura, y bueno, también vamos a estar con la jumigación, con la jumigación, a veces de nada sirve nosotros estar jumigando, y aquí el vecino, la vecina no saca sus cosas, así tampoco pueden echar toda la culpa al municipio, el vecino y la vecina tienen que tomar conciencia y sacar todo lo que es lo que es agromera el mosquito.